Las familias de San Juan del Río Coco realizaron una alegre caminata en respaldo al diálogo y la paz en Nicaragua. San Juan del Río Coco Por eso como sandinistas tenemos que saber que nosotros tenemos que defender esta lucha. Cantando música revolucionaria y ondeando la bandera roja y negra y la azul y blanco, los sanjuanenos caminaron por las calles de este municipio, ratificando su satisfacción y la continuidad del buen gobierno, que ha traído bienestar social a toda Nicaragua. Yo el llamado creo como trabajador, campesino, productor de frijoles, de café y de ganado sería que no lo sigan molestando en esto, pues, porque nosotros estamos perdiendo un montón de tiempo reales, pues. Ando luchando por mi país, aunque mi familia es liberal, pero yo no soy liberal, porque el partido liberal nunca me ha ayudado. El frente sandinista es al que tengo que agradecerle porque me ha ayudado. Tengo un pliego de fin porque él me lo ha dado. Bueno, el mensaje mío es que la gente directamente busquemos todo la paz. Una vez más, queda plasmado en las calles sanjuanenas el respaldo del pueblo hacia el gobierno revolucionario, que es el único que ha llevado al desarrollo en Nicaragua. Con las imágenes de Cristian Vilches, desde el municipio de San Juan del Río Coco, les informó Axel Matus.